Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR-SA. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es hacia una universidad más inclusiva. ¿En qué sentido? En el sentido de darle ese espacio que tanto merecen las personas que tienen alguna discapacidad en Costa Rica y que desean cursar estudios universitarios. Cualquier estudio que quieran cruzar es importante. Lo que pasa es que todavía en nuestra sociedad persisten una serie de mitos e ideas discriminatorias que hacen que se crea que las personas que tienen alguna discapacidad en el país no deberían llevar algún tipo de educación o alguna carrera universitaria. Y eso es un mito que tenemos que derribar porque son personas muy valiosas que tienen una gran capacidad y que pueden aportar muchísimo al desarrollo de sus comunidades, de su país y sobre todo en el mejoramiento también de la calidad de vida de sus familias. Para hablar de este tema, en esta oportunidad nos acompaña Lisset Martínez, quien es psicopedagoga y representa el Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional. Bienvenida, Lisset, a una mirada. Muchas gracias, Maribel. Un placer estar aquí. Lisset, en Costa Rica hay aproximadamente 670 mil personas mayores de 18 años que tienen alguna discapacidad. Tal vez hoy la gente lo ve con más normalidad porque están en los diferentes espacios en los que nos desarrollamos. Pero la realidad, Lisset, es que cuando usted y yo íbamos a la universidad no era así. ¿Verdad? Nosotros hemos hecho varios programas sobre ese tema aquí en una mirada y siempre nos hablan de eso, de que durante mucho tiempo y todavía tal vez aún hoy era una persona que tuviera alguna discapacidad, la que fuera, era mantenida dentro del círculo familiar y no se le permitía desarrollarse como se merecía. Una situación que todavía hoy probablemente en algunos ámbitos prevalece. Sí, efectivamente, Maribel. En realidad el tema de la discapacidad está permeado inclusive por aspectos históricos. Y hemos, a través de la historia, enfrentado diferentes enfoques o visiones sobre el tema de la discapacidad. Y eso lógicamente permea la visión que tenemos de las personas con discapacidad y de las posibilidades o no que tengan de desarrollarse en los diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, históricamente hemos pasado por modelos caritativos, donde la visión era como que lo único que necesitaban era darles apoyos económicos para que lograran subsistir en algún momento, por el enfoque médico, donde inclusive se recluían tal vez en hospitales y se consideraba que la discapacidad era una enfermedad. Hasta llegar a la época actual, donde ya partimos de que es un enfoque social, una visión de los derechos humanos, donde se considera que cualquier persona y las personas con discapacidad tienen el mismo derecho de participar en los diferentes espacios de la sociedad. Y eso lógicamente incluye no solo la formación y la educación, sino inclusive el empleo, las condiciones en el ámbito de salud y en todos los espacios en que nos desarrollamos. Entonces, sí su participación y la visión que se tiene ha estado un poco permeada por esos diferentes enfoques que se han venido dando a través de la sociedad y que hemos tenido que ir superando. Pero lógicamente, si nos devolvemos en el tiempo, inclusive hasta el lenguaje que utilizamos para describir a las personas con discapacidad, también ha tenido que irse modificando siempre desde esa visión de los derechos humanos, ese enfoque más social. Ese punto suyo del tema de los derechos es bien importante porque incluso no podríamos decir que por lo menos en los ámbitos familiares sea una discriminación abierta. Es más como una sobreprotección, como no querer que esa persona se exponga a las diferentes situaciones que podría enfrentar en la sociedad. Una sociedad que también poco a poco ha ido avanzando en superar estos estereotipos. Claro, a nivel de las familias, ¿verdad? Ahí, como bien lo dice usted, un interés, ¿verdad? Por el bienestar de la persona, pero esa misma preocupación, ¿verdad? Puede caer en sobreprotección e incluso por eso hay hasta leyes, ¿verdad? Que hablan del respeto a la autonomía de la persona con discapacidad, ¿verdad? Que ella tenga la posibilidad, de acuerdo a sus condiciones, de acceder a la información, a los diferentes espacios de participación, ¿verdad? Sin que necesariamente siempre tenga que depender de una persona, ¿verdad? Que le acompañe, que opine por él, ¿verdad? Y eso traspasa incluso hasta por los procesos, si lo queremos ver así desde la orientación vocacional, ¿verdad? Si tiene o no la opción de ir, por ejemplo, a una universidad o de trabajar, traspasa inclusive el proyecto de vida, ¿verdad? Si esa familia va a visualizar que esa persona tiene derecho hasta a tener una relación de pareja, a formar una familia, a tener sus hijos, ¿verdad? Entonces son muchos cuestionamientos, ¿verdad? Que la familia tiene alrededor, ¿verdad? Del tema de la discapacidad y que van a depender un poco de la formación y de la visión que tengan de la persona y del mismo tema, ¿verdad? Debe prevalecer un gran temor, ¿verdad? De más ahora que las personas con discapacidad tienen acceso al sistema educativo casi que desde los primeros años, ¿verdad? El país ha avanzado mucho en esa materia, hay una serie de facilidades y de orientación que se le brinda a las familias, pero me imagino que esa primera barrera que debe romperse es esa del temor, ¿verdad? Del temor de que esa persona salga al mundo y se desarrolle con toda normalidad. Inclusive es un temor que si bien está primero en la familia, ¿verdad? Que son los que reciben en primera instancia a la persona, ¿verdad? En su nacimiento y en todo su desarrollo, pues es un temor que también traspasa ya al ámbito educativo, por ejemplo, ¿verdad? Y si lo queremos ver inclusive al ámbito universitario, ¿verdad? Porque los que ya fuimos formados, ¿verdad? Y no recibimos esa capacitación, ¿verdad? O esa temática de discapacidad a nivel de todas las disciplinas, ¿verdad? De un trabajo, un eje transversal, pues lógicamente carecemos, ¿verdad? De la información requerida para abordar realmente con la equidad que se requiere la atención de las personas con discapacidad o, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿verdad? Por eso inclusive, como le decía, traspasa hasta la forma en la que mencionamos o nos dirigimos a las personas con discapacidad, porque todavía inclusive se utiliza en términos peyorativos, ¿verdad? Todavía escuchamos el término de minusválido, inclusive de personas discapacitadas, ¿verdad? Y si partimos incluso de las mismas peleas que se han dado a través de las leyes que se han venido aprobando la convención, ¿verdad? De las personas con discapacidad, la misma ley 7600 que tiene ya muchísimos años, pues lo que ha intentado es buscar esa equidad, ¿verdad? Para todas las personas, ¿verdad? Y que se cumplan todos sus derechos. Pero si hay un temor, que también diría yo que a veces es desconocimiento, ¿verdad? En el tema, que hace que nos frenemos, ¿verdad? Que hayan diferentes barreras que todavía tenemos que trabajar y superar. Ese punto que usted menciona es bien importante. O sea, el país ha trabajado mucho en el marco normativo, que también se ha traducido en, ¿verdad? En una institucionalidad en la cual cada vez se abren más oportunidades para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse de una manera integral. Claro, en el caso, por ejemplo, de las universidades, se han creado diferentes esfuerzos, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de CONARE, ¿verdad? Hay diferentes comisiones. Por ejemplo, la Comisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación Superior, que su forma abrevida sería la CIAES, ¿verdad? Es la que se encarga, por ejemplo, del proceso de admisión. Es un proceso articulado entre las cinco universidades estatales para que las personas con discapacidad tengan la misma posibilidad de ingresar a un centro de formación universitaria, ¿verdad? Recibiendo los apoyos que requieren para la aplicación del examen de admisión. Y, por supuesto, que ya ahí en cada universidad existen diferentes programas y servicios que ya en la permanencia les van posibilitando ese desenvolvimiento y ese desarrollo en el ámbito académico, ¿verdad? Y son esfuerzos que, inclusive, vienen desde más atrás, ¿verdad? Desde el Ministerio de Educación Pública, ya desde el preescolar, ¿verdad? Se han ido haciendo esfuerzos, ¿verdad? Para que se cierren más esas brechas y esas barreras y se tenga la posibilidad de la misma participación, ¿verdad? Y la equidad en todos los ámbitos de la educación. A nivel de otros espacios, por ejemplo, salud o empleo, pues todavía nos falta avanzar un poco más, ¿verdad? Inclusive en el tema del acceso a la información, en eso tenemos que hacer todavía un poco más de trabajo, ¿verdad? Son retos que todavía tenemos que ir superando. Bueno, pero bien importante que la gente sepa que así como se ha ido dando una apertura, ¿verdad? Que en la educación preescolar, ya luego la primaria, la secundaria, también las universidades, sobre todo las universidades públicas, trabajan fuertemente para dar ese espacio a las personas con discapacidad que quieran estudiar una carrera universitaria. Sí, claro. Se crean, hay diferentes programas, ¿verdad? Que lo que buscan es que la persona, ¿verdad? Al ingresar a la universidad, ya desde el proceso de admisión, como le decía, se busca esa equidad, ¿verdad? En la posibilidad de su ingreso. Y ya en permanencia, ya estando en las universidades, pues hay diferentes programas que brindan diferentes apoyos, ¿verdad? No solo lo que es la definición de las adecuaciones o ajustes metodológicos y de evaluación, ¿verdad? Para lograr esa educación más inclusiva y más equitativa, sino que también hay otros requerimientos, ¿verdad? Que tienen la población con discapacidad y que entonces las universidades se dan a la tarea de cubrir. Por ejemplo, hay que pensar inclusive en lo que es préstamo de equipo, ¿verdad? Hay otros servicios, ¿verdad? También son personas que van a requerir, por ejemplo, procesos de orientación vocacional o inclusive apoyo a nivel psicológico, ¿verdad? Sabemos que ha venido en aumento los casos de discapacidad psicosocial, ¿verdad? Por las situaciones de ansiedad, de depresión. Y hay lógicamente que abordar esa temática también, ¿verdad? Igual que con el resto de la población. La idea es que tengan el derecho, ¿verdad? Y el acceso a todos los servicios y programas que la universidad o las universidades pueden brindarles. Eso es muy importante. Tal vez entrando un poco más en el detalle. Es importante, ¿verdad? Dejar eso claro. Cualquier persona con alguna discapacidad o no, tiene una igualdad en el acceso a la educación superior desde el punto de vista de admisión y elección de carrera. Sí, todos tienen la posibilidad, ¿verdad? De inscribirse al proceso de admisión de las universidades. En este caso, si hablamos, por ejemplo, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, pues sabemos que existe un examen de admisión, ¿verdad? Entonces, ellos tienen la opción de solicitar que se les brinden adecuaciones y apoyos para la aplicación del examen. El examen sigue siendo exactamente el mismo, ¿verdad? Pero reciben algunos apoyos dependiendo de su condición para entonces equilibrar, ¿verdad? Las condiciones en la aplicación de la prueba. Si hay ciertos requerimientos, ¿verdad? Lógicamente se tiene que tener el título de educación diversificada, ¿verdad? Porque es un requisito para entrar a las universidades, pero tienen igual acceso, ¿verdad? Y la misma posibilidad. Ya cuando ingresan, ¿verdad? A las carreras que cada uno elige, pues entonces ya en permanencia tienen la posibilidad también de recibir los apoyos. Siempre es muy importante en este caso para nosotros desde las universidades, pues la autonomía, ¿verdad? Y el consentimiento de la persona estudiante. Hay estudiantes que deciden que ya a nivel de la universidad puede ser que no requieran tal vez de todos los apoyos que venían utilizando o aplicando a nivel, por ejemplo, de secundaria. Y en la universidad también cambia un poco el panorama, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es un desarrollo académico, ¿verdad? Que les va a permitir obtener un título ya a nivel profesional. Y por tanto, entonces, el plan de estudios es igual para toda la población estudiantil. Los requisitos siguen siendo los mismos, pero lógicamente hay un acompañamiento, ¿verdad? En cuanto a apoyos y requerimientos que va teniendo cada población según su condición para que puedan, lógicamente, egresarse exitosamente de las universidades, ¿verdad? Y cada una de las condiciones de discapacidad, pues va a requerir diferentes apoyos, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de personas o estudiantes con discapacidad auditiva, pues lógicamente las universidades tenemos en este caso la obligatoriedad, inclusive por una cuestión de normativa, de brindarles el apoyo del servicio de interpretación del Alesco, ¿verdad? También se les brindan otros apoyos, como escribientes, ¿verdad? Si estamos hablando de población con discapacidad visual, pues es muy importante todo lo que es el acceso al material de las lecciones. Ahora con la modalidad virtual, pues eso se ha hecho tal vez como más ágil, más fácil, porque todo ha tenido que ser digital, ¿verdad? Pero en realidad, si nos devolvemos en el tiempo, pues son esfuerzos que se han tenido que hacer en la universidad, porque cuando hablamos de la modalidad presencial, pues todo seguía siendo en el papel, ¿verdad? Entonces, no necesariamente eso era accesible para todos los estudiantes. Entonces, se han tenido que implementar diferentes procedimientos, ¿verdad? Hay estrategias para poder solventar las necesidades de cada estudiante, porque ni siquiera podríamos hablar de que toda la población con discapacidad visual va a requerir exactamente los mismos apoyos. Exacto. Cada uno tiene sus condiciones muy particulares y hay que ver la historia. Eso es muy importante. Y me voy a detener en un punto que tal vez es en el que fue como el primer paso que dieron las universidades públicas a asegurar el tema de verdad de la accesibilidad. Sobre este tema, conversamos con Laura Granda, de la Vicerrectoría de Administración de la Universidad Nacional, quien nos explicó los avances y retos en materia de infraestructura que ha asumido la Universidad Nacional para asegurar a sus estudiantes un espacio más inclusivo. Es importante resaltar que desde que la ley 7600 sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad fue aprobada en Costa Rica, la Universidad Nacional se ha preocupado por construir y adecuar la infraestructura para brindar mayor accesibilidad, tanto a estudiantes como a funcionarios y también a otras personas que transitan en nuestros campos universitarios. Esto debido a que muchas de las edificaciones fueron construidas antes de que se promulgara esta ley y se han tenido, por tanto, que realizar esas adecuaciones en forma paulatina, dado el alto costo que implica para nuestra institución poderlas realizar. También es importante, a grosso modo, indicar que las adecuaciones que se han realizado a nivel institucional se han hecho a nivel exterior como interior de los edificios y las instalaciones. A modo de ejemplo, en la parte exterior se han realizado la construcción de rampas, pasamanos, la colocación de algunas losetas o táctiles, el reacondicionamiento de las aceras también, la demarcación de los espacios exclusivos para personas con discapacidad en los diferentes parqueos universitarios, la señal ética externa que se ha colocado en algunos puntos también de los campos. Muy importante este punto porque tal vez fue uno de los primeros pasos que se dio en la sociedad costarricense, el tema de la accesibilidad y los centros educativos han hecho un gran esfuerzo en su mayoría por tratar de cumplir con esto para que las personas tengan la tranquilidad, tanto sus familias como quienes asisten a las universidades públicas, de tener asegurado ese acceso a cualquier espacio que sea requerido, tanto en materia de infraestructura como también tener acceso, como vos decías, a los servicios que la universidad ofrece. Inclusive a nivel universitario tendría que ir un poco más allá, porque cuando hablamos de la vida universitaria no podríamos enfocarnos solo en lo académico, la vida universitaria implica otras actividades, a nivel cultural, deportivo, recreativo, diferentes proyectos que se tienen a nivel de extensión y de la misma Vicerrectoría de Vida Estudiantil que promocionan diferentes actividades dirigidas a la población estudiantil, que es la misión, la población más importante de trabajar. Entonces también en esos espacios, en esas diferentes actividades habría que pensar, tener muy clara esa visión de una educación inclusiva, para que en todo momento, desde la planificación, desde la logística, los detalles que implica cada uno de esos proyectos, esas actividades, tengan en cuenta que pueden perfectamente participar y tienen el derecho de participar la población estudiantil con discapacidad. Entonces ya no es pensar solo, por ejemplo, en que tengan acceso a las lecciones, a la información que da el profesor, o que puedan recibir incluso un servicio de orientación, psicología o psicopedagogía, sino que trasciende. Más allá de eso, hay que pensar en todos los otros espacios, que son parte también muy importante de esa formación universitaria. Quería detenerme en el punto que usted mencionaba antes del video, de la importancia de atender la necesidad de la población con alguna discapacidad, no solo desde el punto de vista grupal, sino también incluso desde el punto de vista individual, porque cada caso requiere una atención particular. Claro. Parte importante, digamos, de estos procesos de valoración que se hacen desde los programas de las universidades para definir los diferentes ajustes o apoyos que va a requerir cada estudiante, pues implica un poquito conocer esa historia. Claro. Tenemos población estudiantil, ¿verdad?, que está muy empoderada en el tema, por ejemplo, de las normativas y de las leyes, entonces tiene muy claro cuáles son sus derechos, ¿verdad?, y qué son las posibilidades que ellos tienen de desarrollarse. Hay otro tipo de población que no, que desconocen este tema, entonces más bien hay que brindarles más información, ¿verdad?, para que tengan claro cuáles son todos esos servicios y apoyos a los que ellos pueden acudir. También hay población, ¿verdad?, que por sus mismas características, pues tiende a depender, un poco lo que hablamos al principio, ¿verdad?, más del entorno familiar, ¿verdad?, entonces no es tan fácil, ¿verdad?, sobre todo en el proceso de adaptación a la vida universitaria, en ese primer año universitario no es tan fácil desligarse, ¿verdad?, de esa dinámica familiar donde mi papá me llevaba al colegio, ¿verdad?, asistía a las reuniones, ¿verdad?, y ya en la vida universitaria pues nos demandan una total independencia, ¿verdad?, ya es el estudiante responsable de su propio proceso, inclusive de las decisiones que haya tomado, por ejemplo, en la elección de carrera, ¿verdad?, entonces todo eso hay que tomarlo en consideración porque de eso va a depender el acompañamiento que se le brinde, ¿verdad?, y los diferentes servicios que se puedan activar en el proceso de su formación universitaria. Y todo eso ustedes pues lo implementan desde que la persona muestra el interés, o sea, por llevar el proceso de admisión para ingresar a una universidad como la Universidad Nacional. Sí, desde ese primer momento pues se recaba, digamos, la información necesaria, ¿verdad?, para poder entender cuál es la condición que presenta cada uno de los estudiantes y brindarle los apoyos que requiere para el proceso de admisión, ¿verdad?, de lo que es el proceso para solicitar apoyos para el examen de admisión, ¿verdad?, de las universidades que lo tienen, porque en este caso la UNED y la UTN no aplican el examen de admisión, pero lógicamente tienen su proceso, ¿verdad?, de inscripción a la universidad. Entonces, es un proceso diferente, pero también implica la recabación de información, ¿verdad?, para poder saber cuál es la condición del estudiante, un poco más para prever, ¿verdad?, cuáles son incluso los apoyos que va a requerir ya cuando ingrese a la universidad, ¿verdad? Sabemos que en el tema de discapacidad, pues, las mismas universidades nos hemos enfrentado a que no tenemos todo resuelto en el momento, ¿verdad?, sino que según las necesidades de la población, pues, vamos teniendo que buscar las estrategias, ¿verdad?, para darles el apoyo. Sí es muy importante en todos estos procesos siempre, por el, ¿verdad?, como les decía antes, el consentimiento, ¿verdad?, y esa decisión de la población estudiantil por solicitar, ¿verdad?, y por querer recibir los apoyos, porque, ¿verdad?, aunque sepamos que tiene una condición, no los podemos en ningún momento obligar, ¿verdad?, a que ellos reciban todos los apoyos o los servicios diferentes que se dan en las universidades. Tiene que ser un acto voluntario, ¿verdad?, y por decisión propia que reciban esos apoyos y esa ayuda que requieren. Son múltiples esos apoyos que se reciben. Tienen que ver un poco con la parte académica, ¿verdad?, entonces, ahí los ajustes y los apoyos, que se conocen como adecuaciones, van a ir determinados por cada condición de discapacidad, ¿verdad?, se atiende desde la condición de discapacidad visual, auditiva, motora, también tenemos los de discapacidad psicosocial, ¿verdad?, que son los estudiantes o la población que presenta alguna condición a nivel psicológico o psiquiátrico, pero también tenemos estudiantes, por ejemplo, del área sistémica, ¿verdad?, entonces, son estudiantes que tienen diferentes condiciones de salud que repercuten en su proceso académico, ¿verdad?, entonces, podemos hablar de estudiantes con procesos de quimioterapia, ¿verdad?, por alguna condición de cáncer, y eso, lógicamente, pues va a requerir algún tipo de apoyo que le permita rendir en la universidad, pero tomando en consideración la condición en la que está en ese momento, ¿verdad?, pueden ser que sean apoyos temporales, ¿verdad?, hemos tenido poblaciones que, tal vez, como una situación particular, pues requirió un apoyo en ese momento específico, ¿verdad?, en una condición de salud, pero después, ¿verdad?, se recupera, ¿verdad?, o logra sanarse la condición y, pues, retorna, lógicamente, a su ritmo académico, digamos, regular, sin requerir apoyos, ¿verdad?, y hay otros, como las condiciones de discapacidad, que sabemos que es una condición permanente, ¿verdad?, no es una condición que se va a curar, ¿verdad?, ni se va a resolver, y que, entonces, lógicamente, se requieren apoyos de forma permanente. También están los apoyos a nivel de orientación, ¿verdad?, pueden ser apoyos, inclusive, a nivel de la universidad, inclusive en técnicas de estudio, ¿verdad?, porque sabemos que la dinámica de escuela y colegio es muy diferente, ¿verdad?, a la exigencia que va a tener a nivel universitario, y, pues, entonces, hay que dar apoyos, por ejemplo, en tutorías, algunos requieren el apoyo de escribiente, ¿verdad?, que es para toma de apuntes durante las lecciones, algunos van a requerir algún tipo de asesoría de orientación, por ejemplo, para mejorar técnicas de estudio o para organizar el estudio, porque la carga académica para algunos se vuelve muy pesada, ¿verdad?, llevar cinco o seis cursos, ¿verdad?, que demanda más tarde tiempo, para algunos por su misma condición, ¿verdad?, se hace bastante complicado, y entonces, inclusive, hay que valorar si se requiere bajar la carga académica para que ese estudiante logre realmente aprender y salir adelante en los estudios. Y la pandemia significó un reto enorme en este sentido, ¿verdad?, porque casi que toda la población universitaria requirió algún tipo de apoyo. Claro, primero porque, si lo pensamos, no estábamos acostumbrados a, en muchos casos, a la utilización de tantas aplicaciones y plataformas, ¿verdad?, todo era a nivel presencial, y requirió mucha adaptación, ¿verdad?, en los diferentes procesos, ¿verdad?, si lo pensamos desde la parte académica, pues transformar, ¿verdad?, toda la estrategia y los materiales a la modalidad virtual, ¿verdad?, entonces se requirió bastante esfuerzo en ese sentido, y para la población estudiantil, ni se diga, ¿verdad?, porque era el acceso a esa aula virtual, a esas diferentes plataformas, ¿verdad?, para poder, entonces, conectarse con una clase y poder, entonces, estar al día con sus diferentes responsabilidades académicas. Algunos, ¿verdad?, según lo que nos han manifestado, pues las ha sido muy favorables, ¿verdad?, si pensamos, por ejemplo, como decía la compañera, en los casos de trastorno del espectro autista, ¿verdad?, o algunas personas que por su condición, la parte social les es muy complicada, pues están maravillados con la modalidad virtual, ¿verdad?, porque no implica ese contacto directo con tantas personas que no conocen, ¿verdad?, sobre todo si pensamos en los estudiantes que de nuevo ingreso, ¿verdad?, que les tocó ingresar a la universidad desde una modalidad virtual. Los que ya tenían cierta experiencia, pues simplemente fue como adaptarse a diferentes cambios, ¿verdad?, pero ya habían tenido como ese roce y esa dinámica de aula, ¿verdad?, con los compañeros, ya inclusive han establecido sus grupos de trabajo, entonces les fue como un poco más fácil. Sin embargo, ahora hay que regresar. De un modelo mixto, la Universidad Nacional regresa a la presencialidad en el año 2022. Un nuevo retro, sobre todo, para esta población de estudiantes con alguna discapacidad. Claro, todas las universidades y los diferentes programas ya estamos pensando, ¿verdad?, en cuáles son esos retos, esos esfuerzos que hay que realizar en esa modalidad mixta, ¿verdad?, porque no regresan todos los cursos en su totalidad. Exacto. Pero sobre todo pensando en la nueva población que ingresa con alguna condición de discapacidad, porque si pensamos en algo tan sencillo, ¿verdad?, como el seguimiento de los protocolos, ¿verdad?, sanitarios a la hora de ingresar, por ejemplo, a los diferentes recintos o instancias de las universidades, pues la persona que va a estar a cargo de dar las instrucciones y esa información, pues requerimos que sea accesible para toda la población con discapacidad. Y si es que va a haber una persona encargada de recibirlo, pues lógicamente, ¿verdad?, por el mismo protocolo, no podemos entrar en contacto directo con la persona, ¿verdad?, como para guiarla y decirle dónde está el gel, ¿verdad?, dónde está la alfombra, en qué momento ya está manteniendo la distancia. Entonces implica, o va a implicar, un proceso de mucha capacitación, ¿verdad?, o por lo menos de seguimiento, ¿verdad?, con las diferentes autoridades o los diferentes funcionarios de las universidades para poder cumplir con los protocolos y que ese regreso sea realmente inseguro, ¿verdad?, para toda la población con discapacidad. Lo cierto es que con pandemia o sin pandemia, lo importante que quiero que quede, ¿verdad?, en la retina del público es que cualquier persona, indistintamente, ¿verdad?, de la discapacidad que tenga, que quiera estudiar una carrera universitaria, contará con todo el apoyo de las universidades públicas y en específico de la Universidad Nacional para hacerlo posible. Claro, sí, los mismos procesos, todos desde el proceso de admisión, inclusive de las CEDES y los diferentes programas, todo se ha adaptado, ¿verdad?, y se reestructuró de forma que siempre pensando, ¿verdad?, en facilitar lo mayor posible a la población estudiantil, ¿verdad?, a los postulantes que puedan hacer el ingreso, ¿verdad?, entonces todavía en estos momentos, digamos, se están implementando diferentes mejoras a todos los procedimientos, ¿verdad?, a los diferentes procesos para que ellos tengan la posibilidad de ingresar exitosamente, ¿verdad?, a las universidades y a las carreras que cada uno de ellos requiera, ¿verdad?, lógicamente cumpliendo con los diferentes requisitos, pero pensando en que no va a ser un problema, digamos, del acceso a la información, ¿verdad?, sino que vamos a estar en todo momento al servicio de ellos. En modalidad mixta, pues van a tener las dos opciones, ¿verdad?, tanto enviar documentos a nivel digital como si van a requerir ir a hacerlo presencialmente, inclusive por una cuestión de acceso a internet, ¿verdad?, o el manejo de los documentos que tienen que presentar, pues en todo momento las universidades mantuvieron abiertas las dos opciones, ¿verdad?, entonces eso en realidad no va a cambiar y eso les facilita a ellos el acceso. Siempre se piensa inclusive mejorar en lo que es la parte de capacitación, ¿verdad?, de formación al personal académico y al personal administrativo, e incluso se han venido haciendo esfuerzos para también capacitar e instruir un poco de manera más efectiva a los acompañantes, ¿verdad?, del proceso de esta población estudiantil, que en este caso son los encargados de los colegios, ¿verdad?, que los acompañan en el llenado de los documentos y en todos los procedimientos, la forma de hacerles más factible, ¿verdad?, más accesible toda la información y en eso trabajan todas las diferentes comisiones de las universidades, del CONARE, ¿verdad?, unas se encargan de los folletos y de la información, otros son los que hacen visitas a colegios para llevar esa información de forma más directa y aclarar todas las dudas de la población estudiantil, está la CIA, que trabaja la parte ya de lo que es los apoyos al examen de admisión, pero sí hay diferentes instancias, ¿verdad?, y comisiones que están procurando ese acceso, ¿verdad?, lo más efectivo y equitativo posible. Muchísimas gracias, Lizeth Martínez, por su participación en este primer bloque del programa Hacia una Universidad Más Inclusiva. Vamos a ver una pausa, quédense con nosotros que ya volvemos. Gracias. Gracias. Continúe usted con una mirada el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A., hoy con el tema del camino hacia una universidad más inclusiva, porque tenemos una población con alguna discapacidad bastante importante, más de 600.000 personas, como ustedes, como yo, como cualquiera, pues quieren cursar una carrera universitaria, quieren tener acceso a la educación, pues el país ha venido trabajando a lo largo del tiempo en este tema para garantizarle a todas las personas sin distingos de ningún tipo y muy importante, pues en el tema que nos interesa hoy a las personas con alguna discapacidad, pues tener ese acceso a la educación superior que se merecen. En este segundo bloque nos acompaña Jaqueline González, quien es orientadora y psicopedagoga, miembro de la Comisión Institucional para la Accesibilidad y la Discapacidad CIAT de la Universidad Nacional. Bienvenida. A Una Mirada. Muchas gracias, doña Maribel, por la invitación y el programa A Una Mirada. Comentábamos con Lizeth Martínez en el bloque anterior la importancia que tienen estos esfuerzos que realizan las universidades públicas, específicamente la Universidad Nacional, por garantizar ese acceso y esa permanencia a las personas con alguna discapacidad a la educación superior, porque es un paso muy importante. El país ha venido avanzando, ¿verdad? Primero que la primaria, la secundaria y ahora pues tenemos que garantizarle a estas personas ese paso tan importante que es lograr cumplir su sueño de tener una carrera universitaria. Desde el año 2013 como universidad hemos venido reuniéndonos de manera permanente, mensualmente, con una agenda. También es muy importante rescatar que esta comisión es asignada por la rectoría y cuenta con una representación muy estratégica. participan tres vicerrectorías, es presidida por la vicerrectoría de vida estudiantil, muy importante todo el eje de vida universitaria. También está la vicerrectoría de administración donde podemos garantizar esa representante que vela también por el tema de transporte, infraestructura. Está la representante de la vicerrectoría de docencia, ¿verdad? Como instancia rectora en el tema de docencia. También contamos con la participación de la directora del departamento de orientación y psicología que ya mi compañera Lizeth Martínez se refirió a los diferentes servicios que ofrece este departamento. Estratégicamente también contamos con el programa de recursos humanos, un representante y algo muy valioso de esta comisión es que también contamos con el criterio de un experto de una académica de la división de educación básica de la carrera de educación especial. Y algo fundamental, doña Maribel, es que como comisión tenemos la representación estudiantil. Se recomienda que la persona que conforme en esta comisión que nos acompañen sea de preferencia un estudiante con discapacidad. Bajo el lema, ¿verdad? Creo que es muy importante nada de nosotros y nosotros y poder recopilar las experiencias y la vivencia de esa persona con discapacidad. Qué importante que exista un grupo de trabajo como este para articular esfuerzos porque como hablábamos en el bloque anterior no es solo cumplir con las 7600 y asegurarnos que haya accesibilidad. Es cumplir con muchas otras demandas para satisfacer casi que las necesidades hasta individuales de las personas con discapacidad que quieren cursar una carrera universitaria. Sí, nosotros sesionamos aproximadamente cada mes o cada dos meses o de manera extraordinaria y tenemos muchos ejes de trabajo. Por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver con el tema de accesibilidad, lo que es la infraestructura, los servicios, la vida estudiantil, también se ve todo lo que tiene que ver con la innovación académica, se toman muchísimas decisiones también como instancia. Garantizamos que haya una participación plena y efectiva de las personas en los procesos. Es muy importante rescatar que nosotros desde la comisión uno de nuestros principales avances que hemos tenido en los procesos de consulta fue realizar dos conversatorios. En el año 2019 tuvimos un conversatorio presencial con la población con discapacidad y también tuvimos un conversatorio en el 2020 en modalidad de presencialidad remota para llevar ese proceso de consulta porque en ocasiones nos identifica que como universidad nos reunimos los expertos o las instancias con competencia o con rectoría acerca de un tema pero es muy importante conocer la opinión del usuario y en ese proceso de consulta no se quedó ahí sino que fuimos más allá y la intención de todas las recomendaciones que nos dieron los estudiantes en las diferentes etapas fue indicar a las instancias un proceso de mejoramiento en víceras de buscar una universidad cada vez más inclusiva. Es un logro muy importante que quisiéramos rescatar como comisión. Ustedes trabajan fuertemente en el tema de la permanencia ¿por qué es esto tan importante? Sí, al menos desde la vicerrectoría de docencia ya la compañera Lisset Martínez lo mencionaba como universidad nosotros garantizamos el acceso a la población tenemos ya todo un histórico de una madurez de nuestro proceso de admisión pero a nivel de la universidad nacional y de las universidades públicas y del mundo uno de los principales retos que tenemos es la permanencia de la población estudiantil porque en ocasiones ya el estudiante ingresa pero ¿qué hacemos? Y es muy importante que todas las personas que nos están acompañando en este espacio esa persona con discapacidad esas familias entiendan que ya el estudiante ingresa se le acompaña en ese proceso de admisión pero al menos desde la vicerrectoría de docencia y muchas instancias de servicio ofrecemos estrategias de acompañamiento por ejemplo si el estado de la educación el octavo estado de la educación nos ponen alerta ¿verdad? que tenemos estudiantes que ingresan con dificultades por los indicadores sociales y académicos ya históricamente lo sabemos pero también es reconocer que la universidad ha hecho un esfuerzo muy importante actualmente contamos con una estrategia institucional que se llama la UNAT Prepara que consiste en brindar cursos de autoaprendimiento y cursos en presencialidad remota para capacitar a los estudiantes y desarrollar y potenciar en ellos habilidades que son requeridas para la carrera esos cursos están diseñados no solamente por equipo de la vicerrectoría de docencia sino también por académicos de las diferentes unidades académicas de las sedes también eso es importante rescatar que el tema de la permanencia no es una única instancia lo responsable hay muchas instancias involucradas en esto y por ejemplo ahorita para atender esos procesos de preparación de los estudiantes que vienen del colegio y que quieren ingresar a la universidad o incluso no solamente de estudiantes que vienen de la secundaria sino personas que tienen muchísimo tiempo sin estudiar y agravado de su condición de discapacidad queremos fortalecer competencias que son requeridas en sus carreras y así también reconocer que el estudiante que ingresa a la universidad en su primer año de carrera es una época una etapa de bastante complejidad ya estudios e investigaciones nos dicen que ese primer año es el periodo de mayor vulnerabilidad para abandonar si queremos verlo de esta forma como que hay un abandono una deserción de la población estudiantil o más bien una exclusión del sistema porque este tema de la deserción o del abandono es multifactorial y en ocasiones podríamos decir que está asociada a situaciones personales sociales o en otras a nivel institucional pero para darle un poquito más de calma también y confianza a la persona con discapacidad que está deseoso de ingresar a la educación superior también contamos con otros proyectos actualmente por ejemplo tenemos un proyecto de mentorías académicas que consiste que estudiantes que académicamente no necesariamente se tienen que destacar pero que tienen esa vocación de servicio esa vocación de ayudar van a acompañar a ese estudiante de nuevo ingreso en su proceso de transición hacia la universidad entonces es un acompañamiento más social más desde la vivencia es una acogida ¿verdad? hacia la universidad a saber qué significa a decir qué significa ser un estudiante universitario a que por ejemplo en ocasiones es tal vez muy diferente a que yo sea un estudiante que soy de la gran área metropolitana o que por ejemplo hemos tenido experiencias lindísimas donde estudiantes nos dicen bueno yo mi persona mentora ese estudiante avanzado es de la misma zona geográfica de la que yo soy y si él pudo y está aquí bueno qué recursos o qué recomendaciones me puede dar para continuar y también bueno algo muy muy importante a rescatar ¿verdad? que es el proceso de sensibilización que tienen que hacer las diferentes instituciones de educación con las personas docentes y todo el proceso de capacitación desde la vicerrectoría de docencia y otras instancias por ejemplo desde el departamento de orientación y psicología desde el centro de investigación y docencia en educación del SIDE se realizan procesos de capacitación al personal docente ¿verdad? porque ahora usted lo decía al inicio por ejemplo en mi experiencia personal cuando conviví con una persona con discapacidad fue cuando entré a la universidad y eso a mí me hizo ser una persona muy sensible con el tema y ir a la vanguardia del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y hace algunas semanas cuando fui a dejar a mi hija al preescolar ya apenas con menos de dos años ya tiene un compañero con discapacidad entonces esas vamos a tener un cambio generacional importante ya nuestros docentes por ejemplo actualmente les tenemos que decir que la discapacidad y cómo abordar ¿verdad? cómo hacer más accesible nuestros procesos de enseñanza aprendizaje pero las futuras generaciones ya ellos van a saber ¿verdad? y van a reconocer todas las capacidades y también ¿verdad? todo un proceso de sensibilización de darse cuenta por todas las barreras que muchas veces esas personas se han encontrado y aquí algo muy importante es que hemos ido trabajando como universidad en romper esas barreras actitudinales y un proceso de capacitación es fundamental ¿verdad? donde el docente también desee porque no todo tiene que saberlo ¿verdad? sabemos que la docencia tenemos personal de diferentes áreas pero como vicerectoría tenemos que ir dando a los compañeros esas competencias en la mediación pedagógica y esa mediación afectiva en sus procesos de enseñanza y aprendizaje sí es un abordaje integral de múltiples facetas ¿verdad? sobre ese tema conversamos con Lucía Quesada del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional que nos detalló el proceso de atención que se brinda a las personas con discapacidad la Universidad Nacional tiene un departamento que se llama el Departamento de Orientación y Psicología propiamente en el Departamento de Orientación y Psicología está el programa de psicopedagogía el programa de psicopedagogía atiende a la población estudiantil con necesidades educativas necesidades de aprendizaje específicas y discapacidad una de las discapacidades que atiende es discapacidad psicosocial ahí por ejemplo todo lo que tenga que ver con ansiedad esquizofrenia depresión y propiamente también el trastorno del espectro autista o TEA la diferencia de cómo se aborda una persona dentro del espectro y los otros tipos de trastornos es por ejemplo la cantidad de sesiones y el seguimiento tan personalizado que hay que hacer de este digamos de esta persona ¿por qué? porque los requerimientos van saliendo durante el tiempo no es algo estático no es algo que nosotros podamos definir desde un inicio sino que seguimos en pautas durante su proceso de aprendizaje importante destacar esto del abordaje integral porque como usted decía no es solo apoyar a la persona estudiante también está su familia su entorno inmediato y qué importante este trabajo que usted mencionaba con las y los docentes y con la población estudiantil que se relaciona con ellos en las aulas ¿verdad? porque la idea es que haya todo un ¿cómo decirle? un ambiente propicio para que la persona se sienta cómoda y sienta que puede salir adelante y hacer realidad su sueño de tener una carrera universitaria independientemente de la discapacidad con la que vive Sí, claro adicionalmente tenemos también un proyecto de tutorías académicas es un proyecto entre pares es un proyecto en el cual estudiantes que se destacan académicamente acompañan en espacios semanales de dos horas a los estudiantes para aclaración de dudas y consultas de los temas vistos en clase este este es un espacio una oportunidad también para nosotros como universidad y un reto ¿por qué? porque los estudiantes que imparten las tutorías académicas no necesariamente son estudiantes que pertenecen a una carrera de pedagogía entonces desde la unidad de éxito académico hemos ido capacitando a esos estudiantes para que puedan atender y abordar el tema de la discapacidad en ese proceso este por ejemplo para lo que fue el año 2020 tuvimos la posibilidad de desarrollar 48 tutorías y para el 2021 contamos con la posibilidad de desarrollar 21 tutorías todo esto es en coordinación con el proyecto de una educación de calidad o con el programa de psicopedagogía del departamento de orientación donde nos solicitan el apoyo para la población estudiantil entonces ese encuentro entre pares también genera un ambiente de confianza de seguridad donde el estudiante también puede consultar y tal vez como a modo de experiencia tuvimos la posibilidad el año pasado de poder nombrar con una beca a una estudiante con discapacidad para que apoyara a otros estudiantes con discapacidad ¿en qué? bueno en el desarrollo de habilidades investigativas que es una competencia muy importante que es demandada en todas las carreras fue una experiencia para ellos catalogada de gran provecho ¿verdad? porque también era una persona en condiciones similares que les acompañara en ese proceso incluso también en todo lo que tenía que ver con tecnología y en competencias digitales que se le demanda a la población estudiantil eso fueron espacios de taller y los horarios fueron consensuados entre la misma población en el cual fuera acorde también a los tiempos disponibles para poder recibir este acompañamiento y este apoyo importante también me imagino que en todo este trabajo que ustedes realizan la coordinación con las familias para que estas personas no abandonen ¿verdad? la carrera universitaria y sigan adelante porque la universidad realmente brinda muchos apoyos Sí es muy importante considero hacer avanzar en el tema de la divulgación y de la información porque si bien estamos trabajando con adultos depende de la condición del estudiante la familia también va a requerir ¿verdad? sentir esa seguridad de que el estudiante está bien de que va a recibir los apoyos en ocasiones se realizan comunicaciones ¿verdad? principalmente a cargo del departamento de orientación y psicología que son los instancias que trabajan directamente con el estudiantado Usted me mencionaba antes del programa que había varias lecciones aprendidas de todo ese trabajo que ha hecho ¿verdad? la CIAT y pues la universidad nacional en general ¿verdad? y pues por supuesto a través de CONARE también con otras universidades públicas hay muchas lecciones aprendidas de las que ustedes han sacado gran provecho todo en beneficio de la población de estudiantes con discapacidad Sí bueno es importante en el tema por ejemplo de acceso a la información actualmente por el tema de la pandemia desde la vicerrectoría de docencia por ejemplo hemos hecho un uso más fuerte o más intensivo del aula virtual y hemos incorporado un plugin para que el docente que diseña por ejemplo los cursos revise los criterios de accesibilidad ¿verdad? para que esa información sea todavía más accesible que sea comprensible que sea utilizable por la población con discapacidad también importante todos los avances que hemos tenido en el tema de infraestructura ahora una vez que regresemos paulatinamente a la presencialidad tenemos que revisar esas condiciones ¿verdad? de cómo nos vamos a encontrar a la universidad y bueno también un poquito históricamente desde la CIAT se tuvo la posibilidad de realizar un foro internacional con expertos en el cual por ejemplo pudimos contar con una especialista en el tema de la física adaptada y tuvimos espacios muy importantes de asesoramiento por ejemplo las escuelas que imparten la carrera de educación física o todo lo que tiene que relacionarse con el tema de deporte de recreación de cultura para ir dentro de nuestros planes de trabajo generando cambios en el tema de recreación ¿verdad? de que todos tenemos derecho a la cultura al deporte a la salud mental ¿verdad? todas esas actividades que hoy en día se están pues organizando y también un tema muy importante que hemos avanzado como universidad es la matrícula prioritaria ¿verdad? ya lo estamos viendo de que hay un proceso de admisión pero también a partir del 2018 el estudiante con condición de discapacidad y que pues obviamente se autodetermine de esta forma y que cuente con un proceso de diagnóstico y una serie de requisitos puede optar por una matrícula ¿para qué? para que lo adapte también a sus preferencias con sus condiciones porque a veces vemos como que el estudiante solamente llegar a la universidad pero implica un medio de transporte o tomar varios buses para llegar a la universidad entonces se toma en cuenta el tema de los horarios o incluso estudiantes que dependiendo de la mediación pedagógica que utilice el profesor y la confianza ya también tiene hasta cierta afinidad y tienen un recorrido respecto al tema otro de los aspectos importantes que hemos avanzado por ejemplo es en que todas las sesiones del consejo universitario se encuentra ya con la interpretación del Alesco a nivel de universidad también de proveer el equipo a las instancias ¿verdad? porque es importante que a través de la CIAT se cuenta con un presupuesto y se hace un proceso de consulta a las unidades académicas de qué equipos requieren para hacer más accesible la información a los estudiantes y fundamental también actualmente ¿verdad? estamos trabajando en todo lo de la inclusividad de las personas con discapacidad y se ha creado una política de empleo para personas con discapacidad esa política se diseñó en el 2019 y ya por muchos esfuerzos que veníamos realizando desde el proyecto de inclusividad que está liderado por el programa de recursos humanos y bueno un aspecto tal vez que es importante rescatar actualmente la universidad se sometió a un proceso de autovaluación a través de la herramienta IGEA que nos permite conocer el índice de gestión en discapacidad y accesibilidad y en el año 2017 y en el año 2019 ocupamos el cuarto puesto esto que nos dice a nosotros como universidad bueno que hemos venido realizando acciones esfuerzos y que en los diferentes ejes de trabajo nos indica que vamos por buen camino sabemos que tenemos logros muy importantes estamos comprometidos como universidad a ser una universidad cada vez más inclusiva pero sabemos también de que tenemos que ir mejorando con el tiempo ¿verdad? porque vamos a ir presentando cambios entonces este instrumento esta herramienta de IGEA nos pone alertas también porque nos permite darnos cuenta cuáles son nuestros puntos débiles como universidad en el tema de discapacidad y accesibilidad y hacia eso tenemos que trabajar porque con el plan de trabajo que tenemos pues es irnos proyectando hacia ahí hacia donde queremos llegar y en función de todo esto creería yo también que es muy importante actualmente como universidad nos encontramos en un proceso de transformación curricular un proceso de innovación entonces es incluir ¿verdad? este componente de educación inclusiva en esa transformación que vayamos a realizar y con todos los actores involucrados siempre contando con representación estudiantil y principalmente ojalá en este proceso que vamos a realizar de contar con las personas con discapacidad bien importante todo esto que hemos conversado porque como lo conversé también con Lizeth Martínez y quiero cerrar el programa con usted en este sentido hemos visibilizado todo lo que la universidad pública específicamente con el ejemplo de la universidad nacional está haciendo para garantizar el acceso a la educación superior a las personas con discapacidad que no haya motivo alguno por el cual esa joven o ese joven que tal vez está escuchando este programa que quiere estudiar en la carrera universitaria no lo haga porque tenemos infinidad de recursos para darles todo el apoyo necesario para que cumplan su sueño de ser profesionales si les hacemos la invitación verdad el próximo año ya nos encontraremos ante un proceso de admisión y muy importante nosotros el reto de llegar con esta información muy accesible de que el estudiante sepa de que contamos con un montón de estrategias para la permanencia y también con la intención de que ellos tengan eficiencia terminal en sus carreras y que logren graduarse porque todos y todas tenemos la posibilidad de contribuir al desarrollo social de este país y realmente la diversidad y la discapacidad nos engrandece como universidad ahora si una persona joven quiere obtener más información sobre las facilidades los servicios los apoyos que la universidad brinda a las personas con discapacidad esto lo ubica en la página web o puede solicitarlo personalmente si es muy importante que el estudiante bueno actualmente las redes sociales verdad son un medio de comunicación de mucha utilidad por las personas actualmente el facebook de la universidad nacional verdad que es el medio también institucional donde se divulga cuando nos encontramos en ese proceso de admisión que arranca el próximo año y también en ese medio pues estaríamos compartiendo todas las estrategias de permanencia y muy importante también seguir la página de la vicerrectoría de vida estudiantil la página de la vicerrectoría de docencia estar muy atentos a los medios de comunicación y nuestra página oficial también de la universidad nacional donde encuentran contactos pues esperemos que este programa sirva para que muchas personas que quieren cursar una carrera universitaria y tienen alguna discapacidad pues no se frenen y hagan realidad su sueño muchas gracias Jacqueline González por acompañarnos y le invitamos a buscar más información en www.una.ac.cr y también en el facebook de la UNA Universidad Nacional Costa Rica ahí encontrará información sobre los diferentes procesos de admisión a la UNA para que haga realidad su sueño de ser un profesional con sello UNA gracias por acompañarnos aquí en UNA Mirada le esperamos la próxima semana con más hasta pronto Música